Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. Las piscinas municipales de arcos y gédulas adaptarán a la nueva normativa de accesibilidad. Las obras ya han comenzado y se invertirán en ellas 500.000 euros. Las mejoras consistirán en la adaptación de la zona de piscina para que cualquier persona con diversidad funcional pueda acceder a la misma sin ningún tipo de problema. El patio del Castillo Palacio de los Rivera de Bornos permanecerá abierto en horario nocturno para que los ciudadanos de la localidad puedan visitar y disfrutar de él, ya que dispondrá de una nueva iluminación nocturna. El Ayuntamiento de Bornos ha presentado su programación navideña para la localidad. Comienzan las obras en la piscina municipal de Arcos de la Frontera y de Gédula. El alcalde de Arcos de la Frontera junto al delegado de Infraestructuras han visitado las obras que se están acometiendo en la piscina municipal. Se trata de unas obras de adaptabilidad a la nueva normativa de accesibilidad de las piscinas de Arcos y Gédula. Ya fue en el mes de abril y mayo que este equipo de gobierno, teniendo en cuenta que teníamos que adaptar las piscinas, como bien he comentado, a la normativa de accesibilidad, pues se vio a bien hacer dos retenciones de crédito para adaptar tanto la piscina municipal de Arcos como la piscina municipal de Gédula, como bien digo, con la intención de que nuestras piscinas se acojan a esta normativa. En concreto, son varias las mejoras que se llevarán a cabo para adaptar dichas piscinas. Las obras consisten en, como bien estamos comentando, pues una zona que va a estar adaptada para que toda persona con una diversidad funcional pueda acceder a la piscina, tanto sea una diversidad funcional visual, física, pues que tenga la posibilidad del baño y del recreo. En esta piscina municipal no solo consistirán los trabajos en esa adaptación, sino que también el propio vaso de la piscina sufrirá modificaciones, ya que se impermeabilizará la zona, los alrededores con sus carnaletas también sufrirán mejoras y también habrá acciones de mejora en la zona de la depuradora para adaptar toda la maquinaria y todo, como bien he comentado, que esté acorde a la normativa. El alcalde de la localidad, Artense, ha comentado que cumplir con la normativa es una obligación. Cumplir con la normativa es una obligación por parte de las administraciones y es lo que estamos haciendo con el transcurso de estas obras, con la ejecución de estas obras, tanto en Arcos como en Gédula. En Arcos concretamente vamos a invertir 65.000 euros y en Gédula 110.000 euros. Por lo tanto, es una obligación y lo tenemos que hacer y además lo hacemos con recursos propios, pero tenemos que tener la seguridad de que si ocurre algo, por lo menos el cumplimiento y la garantía de cumplir con la normativa, pues un respaldo jurídico importantísimo. Todo con el cometido de hacerle más fácil la vida a aquellas personas con problemas de movilidad. El patio del Castillo de los Rivera de Bornos permanecerá abierto en horario nocturno para que los ciudadanos puedan disfrutar de su nueva iluminación. Tras la finalización de las obras de consolidación de las galerías norte y oeste del patio del Castillo Palacio de los Rivera en Bornos, el Ayuntamiento ha puesto un horario nocturno para que la ciudadanía pueda visitarlo y disfrutar de él. Queremos invitar a todos los vecinos de Bornos y Cotos de Bornos y también a los vecinos de la comarca de la Sierra de Cádiz, a través del canal Sierra de Cádiz, pues que vengan a disfrutar del patio de armas del Castillo Palacio de los Rivera. Aquí en Bornos es un patio de armas que acaba de ser restaurado completamente y que luce en todo su esplendor. Y concretamente, además de que lo pueden visitar por la mañana y por la tarde, pues que vengan por la noche, ya que tiene una iluminación especial que se va a poder ver por la tarde-noche hasta las 8 de la tarde en días concretos. El alcalde de la localidad ha comentado los días que se puede visitar dicho monumento. Tanto los días 4, 5 de 5, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 26 y 30 de diciembre, de este mes de diciembre, unos días que están abiertos gracias a los mayores activos de Bornos que han puesto su granito de arena para mostrar nuestro pueblo y mostrar la riqueza de nuestro pueblo. Las intervenciones en este edificio han sido varias y han consistido en la eliminación de los morteros degradados y sustitución de nuevos revestimientos, el sellado de fisuras y recogida de juntas, la limpieza y consolidación de toda la superficie, entre otras. Además, se ha colocado una nueva solería de ladrillo y restaurado el pavimento enchinado de patio, colocado una barandilla de vidrio en la planta alta, en la zona donde no hay galería, reparada la arcampintería de madera, recuperadas las rejerías en ventanas y puertas y se ha instalado un sistema de iluminación monumental LED. El Ayuntamiento de Bornos ha presentado su programación navideña para la localidad y para Coto de Bornos. El Ayuntamiento de Bornos se prepara para estas fechas tan señaladas en el calendario, ya que ha presentado su programación navideña para la localidad y Coto de Bornos. Esta programación ha dado comienzo este martes al mediodía con la decoración del árbol de Navidad en la Plaza de la Soledad. La concejala de Cultura ha comentado que son varias las actividades que se van a llevar a cabo para todos los públicos. La verdad es que tenemos un programa cargado de actividades para todos los públicos y además para todos los gustos, porque además de culturales pues tenemos también deportivas para infantil, mayores, la verdad es que hay actividades para todos los públicos. Este martes ha tenido lugar la decoración del árbol de Navidad de la Plaza de la Soledad. Para el jueves se decorará el árbol de la Navidad de la Plaza de la Calvaria a las 5 de la tarde. Posteriormente a las 6 y media de la tarde tendrá lugar el encendido del alumbrado de Navidad. El viernes 6 de diciembre tendrá lugar a las 9 de la mañana una excursión con la ludoteca a Córdoba. A las 12 de la mañana de ese mismo día se pasará a decorar el árbol de Navidad de la Plaza Paco Montera. Hay que destacar también el festival de teatro familiar que tendremos este fin de semana entre sábado y domingo. El sábado pues tendremos en la Plaza de las Monjas a las 12 de la mañana. Por la tarde tenemos en el cine de Coto de Borno a las 4 y media. Y el domingo 8 de diciembre pues lo tendremos a la 1 en la Plaza de la Calvaria. La verdad es que es un festival de teatro para todos los públicos y para todas las edades. Pero esto no será todo. Tenemos también dos actividades grandes como son los dos Belénes Vivientes. Este año tenemos también la novedad de que en Coto de Borno se va a reanudar el Belén Viviente en Coto de Borno que será el 21 de diciembre. Y en Borno pues lo tendremos el 15 de diciembre. Luego también pues contamos con un cartero real tanto en Bornos como en Coto de Borno. Y como colofón final pues tenemos la gran cabalgata de Bornos y Coto de Borno. El Ayuntamiento de la localidad ha invitado a todas las personas a que participen de esta agenda navideña a la que no le falta ningún detalle. La localidad de Villamartín acogerá el próximo verano dos espectáculos organizado por Padel Arcos. La localidad de Villamartín acogerá este próximo verano a varios artistas importantes en el panorama actual. Estos conciertos han sido organizados por la empresa Padel Arcos. El alcalde de la localidad junto con uno de los representantes de Padel Arcos han presentado cuál será el cartel de este próximo junio. El fin de semana del 20 de junio, justo cuando se acaban las clases, coincidiendo con el fin de curso, vamos a tener una noche de sevillanas en la Sierra de Cádiz con el grupo estrella que es dedicado a estos temas, que es Echo del Rocío. Y van a estar acompañados por dos figuras principales ahora mismo de las que existen en todo el tema de la especialidad de sevillanas, como son Marisol Biscocho y nuestra vecina María Márquez, ganadora del concurso de Yo Soy del Sur. Acompañados además, como artista invitado, el chavalito Mario Márquez de aquí de la Sierra de Cádiz, que hará un cameo, una actuación con ellos. Pero no solo serán estos los artistas invitados que debutarán en este concierto, sino también lo hará Marisol Biscocho, una figura emergente que cuenta ya con miles de seguidores. Con respecto al sábado 27, tendrá lugar el concierto Camela en su 25 aniversario. En conciertos este año han tenido bien pensar en Villamartín y junto con la empresa Padel Arco, pues van a estar para un concierto cantando sus canciones de toda la vida, sus grandes éxitos, celebrando ese 25 aniversario que están ahora en estos momentos celebrando desde que iniciaron su carrera y van a volver a Villamartín después de aquel fantástico concierto que dieron en su fecha y vamos a poder disfrutarlo. Por parte de la organización de estos eventos han comentado que el espectáculo Sevillanas en la Sierra gustará a todas las personas de la comarca. Hablando del tema de las sevillanas, pues es un producto que la verdad que gusta mucho en la Sierra de Cádiz, ya ECO del Rocío es una emblema, como bien ha dicho Juan Luis, y luego pues evidentemente teniendo una ganadora de Canal Sur en el programa este de las sevillanas, como es María Márquez, de aquí de la Sierra de Cádiz y precisamente de Villamartín, pues entonces creemos que va a ser apoteósico. Con respecto a Camela en su 25 aniversario, el organizador ha comentado que llevaban tiempo intentando lograr que vinieran. Y la verdad que hablando un poquito del tema de Camela, pues es un proyecto que teníamos ya llevamos un año, un año y medio hablando con el señor alcalde y a ver si podía salir y al final hemos logrado que se pueda hacer y la verdad que tenemos muchísima ilusión en el concierto de Camela. Este pasado viernes en Arcos de la Frontera se puso un stand informativo relativo a la nueva campaña de sensibilización Piensa con los pulmones, recicla. Este pasado viernes se ha instalado un stand relativo a la nueva campaña de sensibilización en Arcos de la Frontera que pone en marcha la Mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz, ECOEMBES y la empresa ILA para concienciar a la población sobre el reciclaje de los residuos sólidos urbanos. Fueron muchos los arcenses que se acercaron al stand para pedir más información. Este acto se enmarca dentro de la campaña que se ha presentado la semana pasada llevada a través de la Mancomunidad, ConecoEMBES y en la cual participan los 21 municipios de la Sierra de Cádiz. El nombre de la campaña ha sido Piensa con los pulmones, recicla. Este stand, como bien he comentado, viene a ser una acción más en pro de esa campaña de concienciación, en pro de intentar inculcar, como bien he comentado, los valores del reciclaje y desde aquí trasladar a la ciudadanía que la problemática, como bien he comentado, de emergencia climática nos viene, tenemos que estar preparados y desde la Mancomunidad pues intenta llevar a todos los municipios la misma para que todos pongamos las medidas adecuadas para afrontarlas. El vicepresidente tercero de la Mancomunidad ha recordado que próximamente se organizará una charla-coloquio que entra dentro también de esta campaña de reciclaje. Las siguientes acciones consistirán en una charla-coloquio que habrá próximamente en el municipio. Desde aquí invitamos a asociaciones, a todos los ciudadanos a que estén vigilantes para ver qué día se va a convocar ya que esa charla-coloquio pues vendrá un poco a poner en conocimiento a toda la ciudadanía pues en la emergencia climática que vivimos, esta emergencia climática que es tan importante de abordar y que desde la Mancomunidad de municipios, en este caso los municipios como Arco de la Frontera, pues estamos llevando, trasladando ese problema para que tomemos medidas. Otras de las acciones que llevarán a cabo se trata de un concurso navideño para los más pequeños que se realizará a través de los colegios. Un concurso navideño donde desde los centros educativos los escolares están elaborando decorados navideños con material reciclado, mayoritariamente de envase, posteriormente se va a poner en un punto público, en un espacio público en el municipio y la ciudadanía tendrá que votar, desde aquí hago ese llamamiento porque será un dinero que se recaude que irá destinado a una acción social. El objetivo que se persigue con todas estas actividades es sensibilizar y concienciar a la población con respecto a la situación climática actual y la importancia que tiene el reciclaje en nuestro día a día para intentar frenar esta problemática que nos afecta a todos. ECOVIDRIO ha lanzado una nueva campaña de sensibilización denominada Reto Mapamundi. La empresa sin ánimo de lucro encargada del reciclado del vidrio en España, ECOVIDRIO, ha lanzado una campaña de sensibilización a nivel regional denominada Reto Mapamundi. La campaña, que se llevará a cabo durante los meses de diciembre y enero, pone como reto a los vecinos del municipio alcanzar como mínimo un 10% más de toneladas de vidrio reciclado en comparación con el mismo periodo en el año anterior. El objetivo de esta nueva iniciativa, en la que colabora el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, es sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de reciclar vidrio y los beneficios ambientales que conlleva, aumentando las cantidades de recogida en el contenedor verde y la tasa de reciclaje. El municipio que logre superar el reto tendrá como premio el vinilado e instalación de 10 contenedores con diseño único personalizado de su municipio. Tiene como afinidad tener que recoger más vidrio en el mes de diciembre y enero de estos meses pasados y nos beneficiaríamos de 10 contenedores más de vidrio. ¿Y qué queremos con esto? Porque queremos llamar a la ciudadanía para que seamos capaces de recoger más vidrio que estos dos meses de diciembre y enero pasado. Por su parte, el coordinador del área de medio ambiente del Ayuntamiento ha comentado que si la localidad consigue esos contenedores, logrará generar más concienciación. Si conseguimos que estos 10 contenedores estén vinilados, como bien he comentado, con imágenes de nuestro pueblo, pues la intención no es otra que intentar hacer nuestro contenedor de vidrio, hacer nuestro el reciclaje y hacer nuestro que tenemos, como bien he comentado, con esta campaña anterior, la de piensa con los pulmones y recicla, pues en ecovidrio sería el reciclaje de vidrio. Pasamos a ver ahora la información meteorológica. Hola, ¿cómo están? Este miércoles el temporal marítimo y de lluvia se traslada hacia el norte del Mediterráneo, afectando principalmente, como observamos en el mapa, de precipitaciones de color anaranjado tanto a Cataluña, a la Comunidad Valenciana y al archipiélago Balear. Lo podemos ver más claramente en el mapa de superficie, como esa borrasca situada en el sureste peninsular se desliza ya hacia el norte del Mediterráneo, dejándonos toda esa inestabilidad durante toda la jornada. El miércoles por la mañana muy atentos al este de Cataluña, también a la provincia de Valencia y al archipiélago Balear, donde podríamos acumular 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, con un fuerte oleaje con olas superiores a los 4 metros. Unas precipitaciones también en forma de nieve, en torno a los 1.600 metros en la Ibérica, 1.800 en la zona pirenaica, mientras que en el resto del país mayor estabilidad, con brumas y bancos de niebla matinales en Galicia, nubes altas tanto en Euskadi como en Navarra, e incluso cielos despejados en Castilla y León. Nos fijamos ahora en el archipiélago Canario, allí tiempo inestable, con vientos alisios, intervalos nubosos que nos dejarán lluvia, sobre todo en la cara norte de las islas más montañosas durante toda la jornada. Volvemos ahora de cara a la tarde a la península, persistirá la inestabilidad, como decimos, en el este de Cataluña, también en la provincia de Valencia, donde se podrían acumular 60 hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, aunque tenderán, eso sí, a remitir las precipitaciones, tanto en el archipiélago balear como en puntos del sureste peninsular. En el resto del país misma tónica, ambiente soleado con intervalos nubosos en puntos de la mitad centro. Terminamos hablando de las temperaturas, seguiremos con mañanas frías en puntos del interior, sin superar, por ejemplo, los 3 grados bajo cero en Salamanca, también en Valencia, 2 grados bajo cero en Valladolid o 1 grado en Soria. Se recuperan los valores diurnos, lo hacen en la zona norte, alcanzando 10 grados, por ejemplo, en Oviedo, 13 en Bilbao, también lo harán en el área mediterránea, alcanzando los 18 grados en Málaga, también en Almería y 16 en Murcia. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre, si quieren más información, consulten en nuestra página web. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. Las piscinas municipales de arcos y gédulas adaptarán a la nueva normativa de accesibilidad. Las obras ya han comenzado y se invertirán en ellas 500.000 euros. Las mejoras consistirán en la adaptación de la zona de piscina, para que cualquier persona con diversidad funcional pueda acceder a la misma sin ningún tipo de problema. El patio del Castillo Palacio de los Rivera de Bornos permanecerá abierto en horario nocturno para que los ciudadanos de la localidad puedan visitar y disfrutar de él, ya que dispondrá de una nueva iluminación nocturna. El Ayuntamiento de Bornos ha presentado su programación navideña para la localidad y coto de Bornos, decoraciones de los árboles de Navidad, festival de teatro familiar, el encendido del alumbrado o la excursión con la ludoteca a Córdoba son algunas de las actividades de esta agenda navideña. Esto ha sido todo por hoy. Mañana volveremos con más información. Que pasen muy buenas noches. Mañana volveremos con más información.